Buenas gente, estamos en Skyrim, en el mod Luna y Estrella, capítulo 5 creo Y capítulo final, la verdad, porque nos queda ir a por el rival Bueno, si estáis viendo el título del vídeo, si es que no le cambio el título y tal Vais a saber ya quién es el rival, lo pone en el título, si es que le pongo ese nombre Que luego a lo mejor se me olvida y le pongo otro título o cualquier cosa Pero bueno, pues vamos a ir a por el rival y ya os digo, es un rival fuertísimo O sea, no tengo capacidad, no tengo ni armadura para aguantar sus golpes Ni poder en las armas para matarle, así que va a costar Lo mismo sería útil llevar algún seguidor o algo De momento voy a intentarlo yo solo Vale, Luna y Estrella, busca las ruinas de Cagremar No sé qué tan largas son Vamos desde la cueva de Tolbad Hay dos opciones de hacer esto Un final bueno y un final malo Yo voy a intentar sacar los dos Haré primero el final malo, luego el bueno ¿Dónde estaban? Aquí arriba, ¿no? No quiero pegarme con ese Espero poder subir, ¿eh? No creo que sea tan tan arriba ¿Por qué cuando me agacho soy invisible? ¿Qué es lo que me está dando esa habilidad exactamente? Las botas no Regeneración Vale, es la coraza La coraza es lo que me hace ser invisible Esto está muy chetado, ¿eh? Es algo así como lo del Ruiseñor, ¿no? Yo creo que tiene uno parecido Un Troll Aquí ha pasado el Nerevarino Cagrenar Creo que había que resolver ciertos puzles Se ha cargado a todas las arañas Corazón de Cagrenar Me lo llevo Vale, había que hacer algo Y creo que había que coger esto Réplica de Guardia Fantasma Réplica de Sunder Réplica de Kinnin Y no sé si hay alguno más, ¿no? Creo que no Vale, estos objetos son importantes Para poder desbloquear Las siguientes puertas de las habitaciones Espérate, ¿aquí hay algo? No, no parece que haya nada No parece, no Vámonos Creo que la cueva va a estar un poco desierta, ¿no? A lo mejor Si ha pasado él antes Vale, aquí tenemos ¿Qué es eso? Una daga, ¿no? Tipo afiladura Buscar la primera respuesta Tengo que meter aquí el objeto este Réplica de Kinnin Muere ¿Cómo ha pasado él? Pues sin los objetos Creo que me lo tengo que volver a llevar, ¿eh? Espérate, ¿cuándo mate a Staff? Vale, puerta abierta Esto creo que hay que llevárselo de nuevo Te veo Vale, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos la maza Segunda pregunta El libro solo tiene una página Y su texto está en Antiguo Duemer No puedes leerlo Pero alguien ha escrito una traducción aproximada En los márgenes El arma más poderosa de toda la creación Con ella los mortales se convierten en dioses Porque solo ella puede matar el tiempo Vale, sé cuál tengo que poner Pero a ver cuánto tiene de daño Réplica de Sunder Daño 19 Sí, ya ves tú Súper poderosa Cuidado Hola Ven a mí Lo bueno de estas dagas Es que no hay que encantarlas Ni nada O sea, no hay que cargarlas con gemas de alma Ni nada Me llevo la réplica de Sunder Creo que al final había que poner todas O algo de eso, ¿no? Y aquí ponemos el guante Centurión enano tenemos Y no parece que haya ninguna abertura Para que salga otro Mineral, mineral, mineral A ver qué pone la tercera pregunta Cuando está frío, destruye Cuando está caliente, crea Deja que encierren Tu corazón para lo que viene Tonterías Meto el La mierda esta Réplica del guardia fantasma Hola, centurión Vamos a dagas Ya, estás fuerte, cabrón ¿No me ha dado? ¿En serio? Ni me ha tocado, eh Flecha de Aédrica Tal, 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 tal Me llevo eso Y esta es la última puerta Ah, no, hay que ir para allá ¿Y aquí qué hay, entonces? Requiere llave Esta es para salir Profundidades de Cagrenar Creo que es aquí En esta esquina Está el Nerevarino F5 Antes de hablar con él Mira qué armadura lleva El Nerevarine Sabes quién soy La armadura no se le puede quitar, eh Que yo recuerde Que te tenían de recadero como a mí, ¿no? ¿Me esperabas? Por qué estás aquí ¿Y piensas que se dejó algo aquí? No solo algo Cuando Tiber Septim Unió a Tamriel Lo hizo usando una de las armas de Cagrenar Un gran arma llamado Numedium Destruí un segundo Numedium 200 años Pero recientemente He oído rumores Que un tercer Llega dormido En este muy ruido Pues lo quiero, eh ¿Podemos ayudarle o no? Eres tú El que me han enviado a destruir Oh, ¿Por qué? ¿Y por qué? Un guerrero inmortal Capable de defraerir Los dios Wander a Tamriel Ayuda a aquellos en necesidad Y alguien que quiere a él muerto Pensé del tipo de persona Que desea por eso Yo espero Claro, ellos son scum Y tú eres solo un papá Para ellos La moral de mi contratador No me concierne Hoy termina tu leyenda Nerevarine Hasta luego Espérate Primero quiero guardar F5 Yo lo recuerdo Fuertísimo, eh Deja de lanzarme fuego Hijo puta Poción, poción No está tan fuerte Como recordaba, eh Al menos que tenga Para curarse mil veces Yo sí que tengo Para curarme mil veces Si me alejo Me tira la mierda Esa ¿Qué haces? F5 Creo que ahora se ha puesto Más fuerte aún Ah, que ya me lo he cargado Hostia, pues no era tan chungo, eh Fuego de esperanza Llama verdadera Luna y estrella Solo una encarnación De Indoril Nerevar Puede llevar este anillo Yo me lo llevo Llave del elevador Vale, voy a hacer un F5 No sé a qué Creo que había un problema Que si te equipabas Algo craseaba Así que ¿Qué pasa si me pongo el anillo? Me mata Si te pones el anillo Mueres Hostia, pues No me ha costado Una mierda Vencerle, eh O sea Yo le recordaba Fuertísimo Recuerdo que vine Además Y necesité Ponerme el modo Dios Porque es que No me lo pasaba Ahí no hay nada ¿Hay alguna nota aquí O algo? ¿Dónde me manda La misión? Ahora Haremos lo mismo Pero Es por aquí, ¿no? Sí O haremos lo mismo Pero ayudándole Esta es la portada Del juego Bueno, del juego Del mod Mira qué pedazo No puedo atacarle Porque está Como protegido, ¿no? Y creo que no le ataco Así tampoco No Está como protegido Activamos palancas No recuerdo Cómo era esto Esto creo que había Que dispararlo ¿No? No No hace nada Y si le doy a él Tampoco, ¿eh? A ver Aquí tenemos Otra palanca ¿Qué hace? Esta palanca La he bajado Aquí tenemos otra Vale Vale, ahora que está En rojo eso Creo que hay que Dispararle O quitarlo O hacer algo ¿No? ¿Qué está haciendo? Está disparando Vale, esto Me activa El martillo Tengo el martillo A ver ¿Qué pasa si me lo equipo Y le pego Con el martillo? No hace gran cosa, ¿eh? No hace nada Si te pego Con la daga Vale, vale Sí, lo he hecho bien Le he quitado El primero Vale Entonces esto Habría que bajarlo ¿No? Subirlo Este ¿Y cuál era el otro? Pone que el martillo Está puesto A ver Este le subo Se pone en rojo El guante Vale ¿Dónde más había Otro guante? Ese de ahí No puedo atacar Este de aquí Creo que esto Lo puedo romper Con lo que quiera, ¿eh? No hace falta usar Pero está fuerte Joder Está durísimo Tío Creo que es así No estoy haciendo nada Sí, va Lo estoy haciendo bien Pero joder Está fuertísimo eso Poco a poco Se le irá quitando La La protección Que tiene Vale Ahora necesitamos Ese central ¿Cuál será? Creo que es este De aquí Hasta luego A ver si es este Me prefiero meterle flechazos Porque le hago más daño Aunque es bastante más lento Ya no tienes protección Ahora sí que puedo hacerle daño No está tan fuerte este Ven para acá Que no te muevas Hijo puta Con lo grande que es Y fallo, ¿sabes? A ver qué tienes Flecha No tiene Para ser tan grande No tiene una mierda, ¿eh? ¿Esto dónde me manda? Me manda que me vaya, ¿no? Aquí ya no hay nada más Skyrim Ahora lo vamos a repetir Pero Ayudando al nerebarino O sea, yo pensaba Que me va a costar un huevo Y no me ha costado una mierda Matarle No, mierda No quería meterme Pensé que era una palanca El anillo que me prestaste ¿Cómo me has encontrado? Es el pago por no decirme Dónde estaba mi objetivo Me parece muy bien Devuélveme el anillo No te lo pediré de nuevo Este quiere pelea Va a morir, ¿eh? Creo que no A ver Me has mandado a la mía Por el nerebarino Yo me lo he cargado Y te crees que va a poder conmigo Ya está, tío Si es que te pones tonto Completado Luna y estrella Decreto honorable de ejecución A ver qué pone aquí El nerebarine El personaje antes mencionado Ha sido marcado para una ejecución honorable De acuerdo a la tradición legal Y práctica del gremio del Moracton El portador de este documento No discutible Tiene licencia sancionada oficial Para matar al antes mencionado personaje Este es del Moracton, entonces Se rumorea que el objetivo se dirige a Pequeño Vivek En el dominio de Filecrit Actúe con extrema ¿Qué cojones pasa? Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado A ver No, no, no se ha quedado pillado No sé qué cojones ha pasado Actúe con extrema Y no sale nada más Bueno, con extrema precaución Y... Pues Aquí acaba lo que es el mod Pero vamos a cargar para atrás Y vamos a ayudar al nerebarine ahora A ver cómo sería la... La siguiente parte Recuerdo que te regalaba armas Un arco Un... Una espada y tal Y estaba bastante guapo Así que... Sale... Suele salir más rentable A liarte con él Sale más rentable a liarte con él Lo que pasa es que es más divertido Pegarte con él Vale Hemos cargado en... No, ahí no era Era aquí Creo que este es el más antiguo que tengo Mierda, no Aquí está muerto Bueno, me tengo que ir hasta Pues este No... No creo que tenga ninguna misión Ni nada Así que tengo que entrar otra vez A Cagrenath Espero que no me manden a Pequeño Vivek No, no me mandan Vale Hay que ir a Cagrenath No me sale como localizado Pero bueno Vamos aquí a la cueva de Tolvald Y es entrar de nuevo Pero esta vez Le ayudaremos Da tiempo de sobra Vamos Recuse com Era por aquí arriba No, era por aquí, sí No sé si había enemigos aquí Creo que no Vete Caballo Puedes irte Caballo Pues nada Es una cueva pequeñita Así que no tardaré Corazón de Cagrenath Eso no sé para qué era Exactamente Porque no lo he usado ¿No? Pillamos las tres cosas A ver Esta tablilla Si que creo que no la había leído antes La primera pregunta La magia poderosa Le ha dado forma Dos armas une Con una antigua fuerza Vale Esto era La cuchilla Pues Hombre Es verdad que En uno contra uno Me habría matado Porque yo me he curado varias veces Pero no sé Yo le veía bastante más chetado La última vez Son fragmentos Todo esto realmente No sé si me sirve de algo Cogerlo Esto sí creo que Las armas hay que cogerlas Estas No sé por qué exactamente Pero creo que había que cogerlas Dejamos aquí El martillo Martillo aquí Venga A morir Una cosa de la que me he enterado hace poco Que yo no lo sabía Porque no Simplemente no lo había pensado Es que a los Falmer Y a los Draugr No se les puede decapitar Es verdad Nunca he decapitado un Draugr O sea Les puedes hacer la animación De tal De esta de que das la vuelta Y le metes el El espadazo Pero cortarle la cabeza No Ni a un Falmer Ni a un Draugr No sé por qué será eso Aquí ponemos el guante Fuera ¿Qué tenías? Me llevo esto Y a por el Nerebarino ¿Seguro que es por aquí? Sí Es que creo que sin los objetos No activas la mierda esa Aquí por allí Tú lo matas Yo le luteo Formamos un buen equipo Hola Nerebarine ¿Quién eres? Se supone que habías desaparecido Se supone que habías desaparecido Doscientos años hace Doscientos años hace Eso es verdad ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Un deseo por la aventura Y ninguna pequeña cantidad de hubris Venció a Hircine Venció a Hircine Tamriel se sentía tan muerto Me he venido a un Daedralord Nada más podía desafiarme Así que me quedé ¿Cuándo volviste? ¿Y por qué nadie lo sabe? He llegado a Tamriel Unos doscientos años Y nadie lo sabe Porque lo lo prometí No podía traer a mí Para enfrentar A cualquier tipo de Falso heraldría No después de lo que he hecho ¿Qué hiciste? ¿Matar a Hircine? ¿O qué? ¿Qué has estado haciendo Desde entonces? Atoning He wandado a Tamriel En secreto Ayudando donde puedo No puedo Nunca he erasado mis fallos Pero quizás Puedo sobrevivirlos Con nuevos sucesos ¿Qué hace que un héroe legendario Tenga que avergonzarse? Cuando un héroe está absente Mucho Con la montaña rosa Ravage Morrowind Cuando Daedra Invadió a Tamriel ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas tú En la crisis de Oblivion? Un milenio salvados Héroes entre ellos Y todo porque Tengo que satisfacer De todos En teoría Según he oído yo El Nerevarine Es el más poderoso De todos Luego estaría El campeón de Kabat Que es el de Oblivion Y luego ya estaría El sangre de dragón Hablemos del presente Por supuesto ¿Por qué estás aquí? La respuesta a eso Está en el nombre De estos ruines Cagranar Namedo después de El arquitecto de los Arquitectos de los El señor Cagranac ¿Y piensas que Dejo algo aquí? Esto ya lo hemos oído Antes Pero bueno Él hizo eso Usando una de las armas de Kagranac Un golem gigante llamado Numidium Numidium es el Eno ese que he matado antes Creo Tampoco es tan peligrosa A mi hay otros que me han gustado más Tienes mi ayuda Vale Follow you Derrota la arma duemer ¿Puedo robarte? Fuego de esperanza A ver que hay las armas Que no las he visto antes El objetivo recibe 30 puntos de daño Por descarga Y la mitad de daño La magia 145 No está mal Vamos a activar esto Vale Hay que quitar esto Creo que son Tres flechazos Dos Tres Correcto Esa de ahí está bajada Un flechazo Dos flechazos Tres flechazos Quitao Bajamos esto Un flechazo Dos flechazos Tres flechazos Ahora sí que puede palmar El talón de Aquiles A ver cuánto daño le quita Le he matado yo al final Amatista Tal, 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 tal Vale Vamos a hacer aquí un F5 Porque quiero Me da ciertas recompensas Y quiero Intercambiar Para poder verlas Vale, no era un numidion Ya decía yo Si no es un numidion Entonces que es Un guardián de algún tipo Tal vez este lugar Tiene alguna significancia Para el señor Kagrenak No puedo decir por cierto Una gran batalla Merece una gran recompensa ¿No crees? Podría Dame algo Arco, espadón O maza a una mano Vale, vamos a ir mirando Por orden El arco A ver cómo es Yo creo que el espadón Era el mejor Estéticamente Búscame en la capilla de Azura Vale Hasta luego A ver Vamos a mirar Que le pedió El arco ¿No? Arco de las sombras Es un arco de aedrico De estos invisibles ¿Qué tiene de especial? Fortalece el sigilo en 20 Yo creo que es una mierda El arco este F4 A ver Dame ahora Dame la maza primero Venga, hasta luego La maza ¿Cómo es la maza? ¿Dónde cojones está? No me la ha dado, eh La réplica de Sundar no es Oye, que no me ha dado una mierda Ah, vale, ahora Digo, el cabrón este se va ahí Sin darme nada A ver qué hace Se pida Vale, a ver la maza Maza de Abebar Cantor de piedra El objetivo recibe 30 puntos de daño Por escarcha, la salud y el aguante Estéticamente no está mal No está mal Yo creo que es mejor que el arco La verdad Aunque el encantamiento del arco Del sigilo está muy bien, eh Pero yo creo que no es necesario Vamos a mirar el espadón Gran batalla, tal, tal Espadón Creo que ahora El Nerevarine podría estar como seguidor Podría estar como seguidor Y si vamos a la capilla de Azura Lo encontraría allí Hasta luego, Nerevarine Ahora iré a la capilla de Azura A ver si lo veo por ahí Vamos a mirar el espadón Si se os es mare Estéticamente mola bastante, eh La espada del paladín Proporciona a su portador Salud y resistencia al fuego Y a la magia Eh Es a dos manos, eh Está estéticamente mola Vamos a usarlo para matar Al tío este De todas formas Ahora le voy a dar el anillo Porque quiero ver Si cambia el diálogo Vamos a ver si cambia el diálogo Al darle el anillo Hola, tú ¿Cómo me has encontrado? Toma Darme si me dejante para la tija Sin vida Eso, eso Me quiere pegar, eh Ostión, ostión, ostión Nada, eso ya no me sirve Eso ya lo he leído antes Pues Hemos completado Las dos formas de la misión A ver Esta es mejor Esta forma Porque, coño Te llevas una recompensa, ¿no? Te llevas una recompensa Y, coño Mola más Pero es que, claro Pegarte con el nerevarine Eso es legendario Hay que pegarse Vale, pues Vamos a ir a la capilla de Azura A ver si está por ahí Creo que estaba por aquí arriba, ¿no? Capilla de Azura Y a ver si me lo puedo llevar de seguidor O cualquier cosa Porque eso no lo recuerdo Ahí está la tía esa De la misión de la estrella Pero no veo al nerevarine Dice Búscame en la capilla de Azura Eh, ahí está Sentado, ¿no? Es este Hola de nuevo nerevarine Te enseña A armas a una mano ¿Por qué estás en la capilla de Azura? Azura guiándome En mi quest Para derrotar a Dagothur Ella todavía no Me da guiándose Y ayuda De tiempo a tiempo En la capilla Pago a ella mi respeto Cuando lo puedo Vale, vengo a pedir consejo A ver A sus hijos del desastre De mal amor Una gran carga Ah, mola Sí, todo muy triste ¿Cómo puedo saber en quién confiar? Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Ir a Cargill Blank Y matar a todos? ¿Qué piensas De la guerra civil de Skyrim? Tiene pinta de capa De una tormenta Esta, eh Bueno, pero no le cae bien El Rufric Se mantiene neutral Me gustaría hablar De otra cosa Pues ya hay poco más Tengo que irme Pero, espérate Un segundito Eh, no No, no es seguidor Simplemente puedes Hablar con él un rato Y que te enseñe A una mano Pero no puedes hablar con él No puedes llevártelo Pues habría estado bien No poder llevártelo Venga Nos vemos Nerebarine ¿Me mataré? A ver F5 Gerónimo No Pues nada Eh Misión hecha Misión hecha No sé que os habrá parecido A mí me parece que es Bastante buena Ya Hay que tener en cuenta Que esto lo ha creado un fan Simplemente No recuerdo el nombre del fan Pero bueno Os dejaré el mod En la descripción Tanto el mod Como la traducción Y Los mods que he ido usando Tanto las dagas Como la armadura Casi me mato Como las dagas Como la armadura Como el mod De la misión La traducción Del mod O sea Lo de ir dejando todo Obviamente Las texturas Y eso no Porque joder Eso me da mucha pereza En fin El arco También lo dejaré Yo creo que Es que Estoy pensando ahora mismo Digo Lo mismo Le he dado una hostia Al Nerebarine Y le he matado Porque La daga que llevo En la derecha La oscura Puede Es como la cuchilla De Merunes Que puede matarte De un golpe Pero no creo Que haya sido el caso Porque ya estaba Bastante muerto En fin Vamos a dejar por aquí El capítulo Es posible que Que las dagas Me las quede No lo sé La armadura Seguramente la cambie Y bueno El personaje Lo conservaré Más adelante Desde este punto Subiré otro mod Alguna historia Y tal De momento No sé cuál Tengo algunas ahí Miradas que quiero jugar Y tal Que quiero subir Como Helgen Reborn Mon Pato Elrweir Y alguna que otra más Ahora mismo no recuerdo nombres Así que No sé cuál será la siguiente Pero habrá siguiente Así que nada Nos vemos en el próximo